Por mucho tiempo he intentado y te sigo cantando Canciones de mi nueva es cada vez Quiero que escuches que me entén con muchas piezas Y ahora llega el clima, tú sientes heridas Las casas que emerge un poco dolor Suena a lo que me pasó, es aberrante Es que no puedo ser ella Me hirió y no me deja arreglarte Es que no puedo ser ella Me hirió y no me deja arreglarte Mi corazón ya se rompe Gracias por ser